Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y en este vídeo tenemos una nueva misión de arranque, donde tenemos que atravesar un aro apotecedor en llamas Ahora os enseñaré cómo hacer esta misión, pero antes que nada, eres nuevo por aquí, suscríbete Que de esta forma está ayudando muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a completar esta misión Bien chicos, para completar la misión de atravesar un aro apotecedor en llamas Tenemos que dirigirnos a Nitrodrome, ¿vale? A centro del mapa prácticamente Y aquí mi gente, buscar pues este arito Que no sé si será esta de aquí O esta de allí Pero en principio debería estar Ahí veo si lo debería contar Ah sí, eso cuenta gente, vale, esos son los aritos que tenemos que atravesar entonces Pues de esto encontramos mucho por el mapa, no solamente aquí O sea, encontramos mucho por la zona del mapa, como podéis ver alrededor, encontramos más y tal Pero bueno, con esto nos cuentan y como podéis ver la misión pues se termina completando, ¿vale? Ahí está Así que nada más, deja tu like si te ha gustado el vídeo Y sobre todo utiliza el código sin sangre para comprar este increíble pase de batalla Así que chicos, código sin sangre y hasta el siguiente vídeo